Música Dice el caballo, la camara chamera Vamos a la pista, damas y caballeros Aprovechando el tiempo esta noche Ganeros, vamos El que bailó, bailó Y el que no se chingó, venga Vamos a la pista Música Esto viene Consentimiento Vamos a la pista, jóvenes Verde tuve y el perro Para que baile todo el mundo Estas son las cumbias llenas Vamos a la pista a bailar Vámonos a bailar Ya nos vamos, gracias Salón Coronita Como dice, como dice, como dice La pequeña Lulú Que baile la pequeña Lulú Consentimiento Que baile la Lulú Que baile la Lulú Que baile la Lulú Para que baile los novios Que baile con los bigotes Ya llegó el chombo Ya llegó el chombo Ya llegó el chombo Los navios Ajá Dice Pancho Martínez Venga para el chombo López El rey El pinto El negro Pablo Noel Ese cuchillo La pequeña Lulú Ese Michelle Para Michael Ester La gente es Michael EJS Siempre chamba Siempre chamba Siempre chamba Con un chabazo Mio perro Chamba Para sonidos Pero Michael Y toda la banda sabrosa Malaquita la bella Pero que bella Siempre con el más sabroso Ahí está para la patrona Patti Nieves Para Petra Nieves Para el famoso coqueto Meli Palacios Para la Toña Que también dieron Para el memo y toda la banda Sabrosa Siempre pero siempre Con el más sabroso Sonido estereomágico Toda la banda sabrosa Adicta y aferrada Hasta que se lo haga el payaso Tú sí sabes Con el chabazo perro Chamba Chamba ¡Venga, venga, venga! ¡Hasta los bigotes! ¡Desde Cuid de Bayón! ¡Tacando los mejores pasos! ¡Los pasos prohibidos! ¡Los bigotes! ¡Es hecho para bigotes! ¡Venga el paso de los dos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Con ese tema de los novios! ¡Tomen la cámara, chambera! ¡Vamos! ¡Echa el lectorio! ¡La cámara, chambera! ¡Grabando elementos! ¡Grabale, Tony! ¡El Chim Plus! ¡Ese es el Chama Charlie! ¡Venga, venga! ¡Venga, los dólares! ¡La chupia de dólares! ¡Venga, la chupia de dólares! ¡Ajá! ¡Puro cuero de rana! ¡Puro billete verde! ¡Venga, tres! ¡Venga, los niños, venga! ¡Los juguetes! ¡Los juguetes! ¡Venga, los juguetes! ¡Denle respeto! ¡Los juguetes! ¡Grim, Mateo, Marvin! ¡Peluchito! ¡Dame, Junior! ¡Para el diablo! ¡Peluchito! 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 ¡Puero cafeteros! ¡Toma los cafeteros! ¡En el tema pa' los cafeteros! ¡Con un chabazo bien perrón! ¡Chambazo! ¡Ese yusa! ¡Toda la razón pa' locota! ¡Toma los chabazos! ¡Toma los chabazos! ¡Toma los chabazos! ¡Aquí está la linda! ¡Bailando con dos bigotes! ¡Ya se lleva la noche, dos bigotes! ¡Este tema de los novios! ¡El tema de los novios! ¡Grabale, Tony! ¡La cámara chambera! ¡Con estos dos manos! ¡Toma los chabazos! ¡Toma los chabazos! ¡Toma los chabazos! ¡Toma los chabazos! ¡Mucho! ¡Maldita el alma partínez! ¡Chambao! 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 ¡Meko reconocido! ¡Polaje de independencia! ¡Aclisco reconocido! ¡Botus Flores! ¡Y al Dica Pueblo reconocido por... ¡Los batitos cafeteros! ¡Nique Pelochito Junior! ¡Mesantoni! ¡Grando Cristo Tegresa! ¡La bandita raza loco! ¡Diaga! ¡La gente de Redback! ¡Chambao! ¡Polaje de la gente! ¡Gracias! ¡Vacen! 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 ¡V Elisa de Villases Y todos los Chao, chao Para chocar Eso lo dice el BOA Fue el cafetero barrio Acto y atenta Y todos los traviesos Todos los traviesos Chao El famoso Clemente TV El Chuf Plus Ya grabó Este tema para los novios cuando lo dije Junior vamos a estar representando a la flota ese morongo y usa lo dice Boa pura raza pancito, caballito, gloria, burra, cuero pancito, grillo, llorra pinto huevo, rata, negro puertas para el pan de todos los rosa locos todos los cafeteros se tienen seguidos locos RZL todos los traviesos Vigel Guadalupana cuida a todos mis carnales allá en el cielo ahí está para el oso enano y lo que está en la tierra ese niño Chofoyo, Yere y Aiser y esa cholita hasta que se lo lleve la calaca con un chambazo perrón chambazo ahí están los bigotes los mejores pasos los mejores pasos los bigotes un saludo para don bigote que avienta los billetes ya no hay más billetes con ese se puede comprar chelas ándale linda ándale linda lúcete, lúcete, lúcete y don bigote se queda bien grabado la patas de red ya nos vamos jóvenes ya nos vamos la patas de red atentamente la rubia ya llegó la rubia chambazo el diablo Cody fetecito conejo troco barbindo cama chambelo ese pichón velorio jara pollo y unido ato de Mickey pelochito latito burra pancito caballito gloria mijole pintoro así es ese mx siempre con la chambamanía tú sí sabes la pata de red el trine yudio chacal venga pa' chacar diez palcitos latito atentamente muda ese maldito barrio de Natinga nos vamos en caballo la cámara chambera el señor bigotes desde Nueva York hasta el salón moradita pan 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 martínez chambau 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 chambau